hola amigos de youtube soy Fernando número 90 y en este vídeo voy a mostrarles cómo activar y configurar y reiniciar un control de directv básicamente lo que tienen que hacer es se dirigen al ton de menú y en configuraciones configuración del sistema la opción control y aquí le aparecerá un mensaje que que oprima selección en ab1 y ab2 para programar su control para controlar su dvd vsr estéreo o decodificadores adicionales de directv es decir esta opción de ab1 y ab2 sirve para que el control funcione para cualquier decodificador de directv también dice que seleccione el tv para programar los botones on off tv input volumen y mute nos vamos a decodificador y aquí dice les da la opción que de determinar pero les da la opción de que pueden si cambien su decodificador de de tv ab1 ab2 puede que o no responda o tienen que configurar lo correctamente para que el con el dictador funcione y para reiniciar el control lo que tienen que hacer básicamente no tienen que hacer nada dice en la pantalla que no está moverle ni si de modo prima y le salen unas instrucciones que por la primera que dice que no está mover el snitch de modo solamente opriman y sostenga mute y seleccione hasta que la luz de control parpade dos veces esta luz que está aquí y después oprima 981 usando el número en su control la luz se va a parpadear dos veces ha baseado los modos ab1 ab2 y tv web al snitch a directv y oprima select al terminar estas son las opciones que tienen que hacer para reiniciar su control esto y aquí como pueden ver aquí le di a b1 y dice dvd estéreo tv esto es básicamente cuando vayan a hacer la primera vez que usen un y aquí pueden plazar en la marca de del televisor que tengan por ejemplo admiral agachi agua salen todas las marcas de los de la televisión que tengan para configurar su control y aquí en modo directv y a b1 a b2 y está básicamente lo que tienen que hacer para programar su control realmente muy sencillo yo lo quise hacer yo por ejemplo este control ya está programado pero quise ingresar aquí para que para que vean si usan porque están usando por primera vez el control y no lo saben programar lo que tienen que irse a menú con el control configuraciones configuración del sistema y control y aquí les salen las opciones que pueden hacer para programar su control directv ok amigos está básicamente lo que hice en este vídeo si les gustó por favor no digan su pulga arriba y suscribirse a mi canal si quieren seguir más vídeos que me ayuda como estos